Señores, se larga la final en Paraná del Turismo Carretera, la ganaron, y ahí va Martínez por adentro, Giannini por afuera, por adentro Arduzo, por afuera Mangoni, siguen pugnando por el primer lugar, a ver quién gana el plenaje de la 2, Giannini y Martínez se conocen sobradamente, tienen mucha experiencia, dobla el gurí, dobla el Juampi que lo va arriba del piano Martínez, a ver si tiene la echanza Giannini, me parece que sí, va Giannini por la punta, Martínez que se resiste, Arduzo que lo va cerrando un poco a Mangoni, pero Giannini va a la punta, no hay manera de pararlo, ¡ay, se tocaron! Lo tocó el gurí Martínez y lo sacó, ¡uh, qué golpazo! ¡ay, qué golpe fuerte! Golpazo del gurí Martínez, toque del gurí Martínez a Giannini, golpazo duro de costado, quedó volcado el auto de Juampi, situación dramática, golpe fuerte, la carrera se va a neutralizar, de esto no tengo dudas, Martínez y Giannini la apugnaron tanto, hubo un roce lamentablemente, y el auto de Giannini salió disparado de costado y pegó contra los neumáticos. Desazón absoluta en el equipo el JPEG, mirá la situación, Giannini busca recuperar el lugar para doblar hacia la izquierda como venía, el toque se produce y el topetazo es realmente fuerte. Pal hacia el lanzamiento, pal hacia la luz verde del semáforo, Martínez y Mangoni, el gurí contra el devalcarse, relanzamiento de carrera que ahí está, semáforo verde, pie a fondo en el acelerador, Martínez, Mangoni, a la par a Roduso, con la Viri, después empataron con la pierna, y no, sí, prevalece el gurí Martínez, a ver si se repite la maniobra de la búsqueda de Mangoni, pero el gurí Martínez ya lo sabe, va a tratar de no ir arriba del pierno, por fin ese caso va a perder, lo hizo con un poco más de proletividad, para la gran taca a Mangoni, se repite la escena, Mangoni a la par de Gurí Martínez, se repite la escena, medio auto para el gurí Omar Martínez, hora de frenar, se encolumna Mangoni, primero Martínez, segundo Mangoni, tercero Roduso, cuarto, ubicado Lambini, delante de Espataro, del Rossi, de Warner y a la par, el pato Silvi Ferría. Acabó la carrera para Descarlo, un día, lamentablemente, problemas para Diego Descarlo, que se va para adentro, para quedar fuera de carrera, cuando venía con alguna pretensión de buen resultado, y ahí otro toque, gole, bien, un sotro, se va sotro de pista y se va prácticamente de la carrera, porque claro, con la trompa dañada, como quedó completamente desguasada, la trompa no va a poder ir demasiado lejos, una pena para el piloto de Almirante Brown, que se viene parando, lo van a tener que esquivar. La gran duda es si Rossi identifica su accionar, porque no lo puede pasar Espataro, ¿no es cierto? Esa lucha de dos autos, del 2 y del Chevrolet, facilita que el Torino avance. Truco con Serrano, Serrano pudo esquivar, Truco olvidó el pasto, a ver si no logra sacar el piloto de Tres Tragarros, sí, lo va a poder poner de vuelta en pista, y está en incidente. Claro, se fue de costados a Rossi, no, se fue de costados del IRI. Y ahora Di Palma va sobre Rossi. Señores, a ganar la posición, Josito Di Palma va a ser sexto sobre el campeón Rossi. Ahí está, Josito. Por adentro lo sabía Rossi, sabía que no lo podía parar. Al Torino del Recifeño, que ahora quiere más, lo va a ir a buscar Espataro, mientras tanto Werner aguanta los tiros que le mete Silva de atrás. El ritmo del auto de Josito Di Palma es notable. Ahí va Josito, ahora por afuera, Espataro lo observa, trata de evitarlo, pero no, lo pasó. Lo despeinó. Con absoluta superioridad. Di Palma, Espataro. Ahora Espataro, Supre con Rossi. Bueno, Josito avanza. Ya es quinto en carrera con el segundo mejor Torino. El mejor Toro de la final lo tiene Lambiris, ubicado cuarto. Sigue el duelo de los Torinos. Sigue aguantando Lambiris. Sigue tirando Di Palma, va por afuera. Lambiris lo obliga a recorrer más metros. Busca la tijera, Josito. A ver si le da. Mire la diferencia, es mínima. Ahí se pone la par el Torito de Josito. De Josito sigue acelerando. Pontón a pontón. Van a doblar ahora hacia la derecha. Va por afuera. ¡Opa! Casi se toca, va todo por afuera. Al final pudo y logró ejecutarlo. Di Palma a Lambiris. Lambiris aguantó todo lo que pudo, pero pensó, bueno, quinto. Está bien. Va a ganar el piloto de Paraná, de Nogoyada, Rosario del Tala. De donde sea que usted ande por Entre Ríos, ese hincha del gurí. Ahí está Martínez, va a caber a la victoria. Ganó el gurí. Ganó el gurí Omar Martínez. Todo Entre Ríos grita enloquecida esta victoria. El equipo, por supuesto, el gurí Martínez competición, dice, ganamos de vuelta. Ahí está el gurí Martínez, extraordinario, logrando una victoria que le permite pelear de lleno el campeonato. Ahí está Omar Martínez, acaba de ganar, en su tierra, en Paraná, en Entre Ríos. Vamos, vigésima novena victoria de Martínez en el turismo carretera.